Por motivo de la visita presidencial, las autoridades han dispuesto algunas medidas y prohibiciones por seguridad. Estas medidas se empezaron a regir a partir de las 10 de la noche de este martes y van hasta las 10 de la noche de hoy miércoles 22 de marzo. En este lapso se prohíbe el porte de arma de fuego en todo el distrito de Barranca Bermeja. Asimismo, está prohibido el transporte de escombros, cilindros de gas y trasteos. Los establecimientos comerciales, industriales y de servicio no podrían realizar la disposición de residuos sólidos como habitualmente hasta la hora dispuesta. En cuanto a la movilidad, está prohibido el parrillero en las comunas 1 y 2 e inmediaciones del aeropuerto Yariguíes. Esta medida aplica desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche de este miércoles 22 de marzo. Las autoridades recomiendan a la comunidad en general tener en cuenta dichas medidas dispuestas por seguridad. Gracias por ver el video.